hola bienvenidos a todos este es un nuevo vídeo de herramientas para la producción y composición y hoy vamos a estar trabajando y testeando demostrando una librería bct para contact que se llama cinematic strings 2 y bueno vamos a estar repasando cómo suena todas las funcionalidades y todas las posibilidades que tiene esta que para mí es una gran librería de cuerdas grandes de una orquesta de cuerdas verdad y que la verdad que es muy versátil pero a la vez funciona muy bien out of the box como suele decirse no antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse al canal así que para estar enterados de todos los nuevos vídeos y todas las cosas que vamos subiendo pueden hacerlo bueno para comenzar vamos a ver cómo cómo funciona un poco esta librería yo acá tengo cargado un proyecto que tengo subido ya al canal que es un cover para orquesta de cuerdas precisamente de sing de travis un tema bastante conocido seguramente lo conocerán acá se los dejo esto no no tiene una mezcla definitiva ni un ni una masterización que si fue hecha en el vídeo que está subido fue hecha en estudio vuelos aires por david patini también tienen sus datos ahí por si les interesa su trabajo y bueno vamos a empezar a analizar cómo funciona esta librería y cómo responde para que todos ustedes puedan verlo y puedan decidir por ustedes mismos si si les parece que vale la pena empezar a trabajar con ella o si le genera interés bueno en primera instancia lo que vamos a ver es la interfaz de contacto antes de cargar la librería que acabemos que tenemos la librería ya cargada de cinematic strings que es la versión número 2 que por más que no lo diga lo es una vez que abrimos esto el menú desplegable de instrumentos vemos acá todas las posibilidades de parches que tiene dentro de la librería si clicamos en cualquiera acá nos dice librar y cinematic strings y vamos a ver que está hecho con el contact la versión 5.0 así que cualquier versión anterior de contact no se los va a cargar eso es importante y bueno es interesante decir que tenemos como orquesta de cuerdas todo bien separado en instrumentos independientes como vemos primeros y segundos violines violas celos y bajos contrabajos y a su vez tenemos algo que también es muy interesante y muy práctico muchas veces que es el ensamble completo de esos de esas cinco parches individuales y una versión más menos pesada digamos de ese ensamble completo el ensamble completo full ensemble tiene los cinco parches y por lo tanto va a pesar bastante y va a consumir bastante recurso de su máquina pero si lo pueden sostener en su proyecto tal vez vale la pena porque les permite utilizar el rango completo de las cuerdas en este caso lo utilice para tocar estacatos en mi proyecto así que tenemos todo el ensamble y me doy el lujo de tocar con el registro un registro amplio digamos que no se reduce a una sola de las secciones de las cuerdas verdad acá tenemos el nombre que es full ensemble y como ven tenemos la lista de articulaciones posibles esta lista de articulaciones a su vez está asignada a un key switch específico que es el do menos uno después tenemos do sostenido menos uno todo en la octava de el do menos uno precisamente los otros parches que no sean el ensamble completo vamos a ver que tiene el key switch una octava más arriba para que sea más práctico a partir del do cero que ya la mayoría de los teclados pueden llegar fácilmente esa octava sin tener que transponerse vemos que tiene asignado los diferentes key switches y que por medio tanto de las teclas como de los mismos botones podemos ir modificándolos y a su vez también tiene otra funcionalidad que es muy práctica que es que podemos activar o desactivar los diferentes las diferentes articulaciones que no sé que sepamos que no vamos a utilizar tal vez entonces si sé que no voy a utilizar el trémolo podemos desactivarlo y esto va a consumir menos menos memoria y menos espacio de disco como ven ahí tiene que cargar un poquito para volver a activarlo entonces acá tenemos otra cosa que también es interesante que tenemos un control de envelope de todo el ensamble que es una funcionalidad específica del full ensemble también eso hay que decirlo que sirve no para las notas cortas como estacato pizzicato etcétera sino que sirve para por ejemplo articulaciones con un envolvente y podemos controlar el nivel de ataque cuán veloz es ese ataque o sea cuán entre comillas percusivo va a ser el ataque de los arcos y también un poco de la caída a la hora de soltar la tecla cuánto de esa cola de sonido queda sonando cuánto tiempo entonces esto la verdad que es bastante práctico y nos permite optimizar el sonido el tipo de sonido que queremos si le damos un ataque más bien largo lo que vamos a generar es una especie de efecto de lo que se llama suel que es como una una crecida muy sutil y de a poco que nos permite generar cosas más sutiles como por ejemplo como ven ahí le pegue un poco más fuerte al comienzo y la crecida fue sutil de todas formas pero lo que se escuchó fue un pequeño ataque al comienzo que ese ataque se debe a otra cosa que vamos a ver acá en esta pestaña de advanced así que no se preocupen que eso lo podemos inhabilitar pero bueno si lo dejan en un ataque más natural lo que obtienen es esto y si le bajan también el release lo ponen muy corto también pueden tener mayor precisión a la hora de soltar la tecla que parece un efecto un poco menos natural para lo que podría ser una orquesta de cuerdas grande en un lugar espacioso pero bueno siempre podemos tener esa necesidad tal vez otra de las cosas interesantes ahora vamos a repasar cada uno de los de las articulaciones y cómo suenan pero otra de las cosas interesantes es esta plane position que podemos modificar de varias formas la forma básica es seleccionándola en un principio y después podemos asignarla a algún tipo de controlador que queramos pero es interesante porque plane position se refiere a que en qué zona del mango de la tastiera va a tocar supuestamente el intérprete entonces si toca en una zona más baja en la zona low del mango se supone que eso tiene un poco más como de cuerpo el sonido aunque sea la misma nota de la misma frecuencia los sonidos en la parte más grave del mango, del violín, del cello, lo que sea tienen más cuerpo y en la parte más aguda son un poco más más flacos y más brillantes en teoría entonces tenemos una forma bastante eficiente de también alterar un poco el timbre del sonido general de nuestra orquesta después tenemos otras dos perillas que también son muy importantes una es la del legato on y off esto está en muchísimas muchísimas librerías y lo van a ver mucho en las interfaces de los diferentes VSTs que es la posibilidad de generar acordes o tocar de forma polifónica que se toque más de una nota a la vez como por ejemplo esto que podemos tocar de esta forma y si queremos hacer el legato para que esté encendido esto va a generar que solo sea posible tocar una nota a la vez y por qué querríamos esto bueno, porque ahora el algoritmo de la librería la forma de como está programado va a interpretar que lo que nosotros queremos hacer es una melodía y como una melodía queremos hacer algo lo más expresivo posible entonces de esa forma al estar esto prendido el hecho de que nosotros superpongamos una nota con otra como ven no me deja tocar más de una nota a la vez pero al yo superponer diferentes notas a intervalos de tiempo distintos esa superposición se va a convertir en una transición entre notas y eso lo va a hacer mucho más expresivo ¿verdad? obviamente dependiendo de cómo lo toquemos y dependiendo de también la calidad de la programación entonces si ustedes quieren hacer algo que sea melódico y que no requiera de acordes esto es recomendable pero si necesitan tocar varias voces al mismo tiempo o varias que son en varias notas al mismo tiempo digamos esto tiene que estar apagado y de la misma forma esto se va a prender también este dispositivo digamos está activado solamente si el legato está desactivado porque obviamente estos parámetros de envelope están afectados por lo que va a ser automáticamente el legato cuando esté prendido por otro lado este live mode sirve sobre todo para cuando tenemos pasajes rápidos y de muchas notas a la vez ¿verdad? entonces ese tipo de cosas el live mode lo que va a hacer es introducir efectos que son naturales en cualquier interpretación ¿verdad? de personas reales tocando en una orquesta de cuerdas que son pequeñas desafinaciones pequeños pifies entre comillas ¿no? pequeñas imperfecciones que les va a ir agregando el propio algoritmo también para generar ese efecto más natural por eso se llama live mode porque es como el modo de tocar en vivo ¿no? que en vivo se supone que cometemos un poco más de errores que lo que se puede hacer en una grabación entonces ese es el efecto de live mode que está bueno y es útil que esté encendido y después tenemos también una perilla que también es muy útil que es la de hold reverb que básicamente es una reverb integrada a la programación que a veces está bueno utilizarla yo suelo usar un poco de esta no mucho y después le agrego una reverb en la mezcla en caso de yo utilizar la mezcla genera efectos relativamente satisfactorios también vemos como suena voy a sacarle todo tipo de reverb que yo le haya puesto que igual no tiene mucha y voy a tocarlo totalmente seco y voy a ponerle toda la reverb para que ustedes puedan comparar la diferencia voy a ponerle casi toda es relativamente interesante el efecto se puede mezclar con un poco de esta y un poco de reverb que nos guste a nosotros y después tenemos la pestaña de avanzado que también es muy interesante para empezar nos permite manipular también el ataque y el release de la misma forma que lo hacíamos en el envelope control pero de las notas cortas como por ejemplo el staccato el staccatísimo y el pizzicato que ahora vamos a ver un poco esas tres articulaciones distintas y algo muy interesante que son los parámetros extra que tiene que es uno es el staccato overlay que básicamente es una superposición de una capa de staccatos más allá de la articulación que estemos utilizando en este caso si usamos el arco vamos a ver que un poco más de ataque genera por esta misma capa es como que hay una capa de arco que tiene un ataque muy lento por lo general el ataque del arco de un violino de un cello o de cualquier cuerda es un ataque lento pero lo que hace este staccato overlay es que cuando no hay superposición de notas en legato es que le agrega una pequeña capa de staccatos para que el ataque sea un poco más definido y preciso está bueno tener eso en ciertas ocasiones y está bueno también sacárselo en otras cuando necesitamos algo muy sutil como lo que vimos de los swells verdad cuando hacemos esto ahora vamos a ver que al estar el staccato overlay apagado no vamos a tener ese problema que teníamos antes como ven ahí podemos generar un efecto bastante interesante pero si tenemos el staccato overlay prendido nos va a generar ese ataque que obviamente en este contexto no queremos o tal vez podríamos quererlo para hacer un efecto de fortepiano que bueno también puede ser deseable después tenemos el vibrato control que nos permite asignar el vibrato a alguno de los parámetros que queramos que también siempre es interesante y está bueno pero en particular en lo que es la programación de esta librería en particular no me gusta demasiado como está hecho me parece que no es un vibrato real y sampleado sino que es un efecto agregado a posteriori que bueno a mi gusto no no está demasiado bueno prefiero el sonido natural y después la releases que muchas veces también está bueno dejarlas prendidas que es básicamente los ciertos sonidos que hay una vez que nosotros soltamos la tecla y bueno que las samples se disparan ciertos ciertos sonidos luego del release de la nota acá tenemos otra cosa interesante que es la asignación de los diferentes parámetros como por ejemplo el velocity crossfade el vibrato crossfade el volumen el key switch y la articulación todos se pueden fácilmente asignar a diferentes midi cc's desde la propia interfaz de la librería cosa que no todas tienen y bueno eso está bueno si bien podemos hacerlo desde desde afuera digamos de la interfaz asignando con el learn y todo eso está bueno también que tenga esa posibilidad porque nos facilita un poco el trabajo y después como vimos este live mode que está prendido nos permite también nivelarlo y controlarlo cuánto queremos el live mode yo siempre lo dejo en high porque cuando el live mode actúa que es en los pasajes rápidos me sirve que se escuche y que esas imperfecciones digamos estén estén claras y ahora vamos a lo interesante que es ver cómo suena cada articulación vamos a tocar pasajes más grave medios y agudos para que ustedes puedan testearla y probarla lo que voy a hacer es también controlar lo que vemos acá el velocity crossfade con el CC1 la velocity real que es el golpe de la tecla digamos que yo le doy no va a afectar a la intensidad de la nota pero si va a afectar a cuánto staccato overlay tenemos entonces también eso tenemos que tenerlo en cuenta pero la dinámica principal se la va a dar sobre todo la modulation wheel entonces voy a tocar una pequeña melodía y lo voy a ir modificando con la modulation wheel como pueden ver la expresividad está bastante buena y tenemos una transición desde desde el silencio casi del niente hasta una intensidad interesante vamos a los medios y vamos a los agudos y vamos a probarlo sin el legato modo para hacer algunos acordes chau Es muy climático La verdad que está bastante bueno Como suena Y piensen que está todo pelado Casi sin demasiado procesamiento Tiene el poquito de Hall River Que yo les estoy mostrando acá Así que está bastante interesante Después tenemos un trémolo Tenemos trinos Tanto trinos de semitono Como trinos de tono entero Half y whole Probamos los trinos de semitono Trinos de tono entero Trinos de tono entero Tenemos esto Que es una funcionalidad Que es muy muy interesante Que se llama Run Mode Que las Runs son Los pasajes rápidos De las cuerdas Cuando por ejemplo Hacen arpegios muy rápidos Que suben y bajan Es un típico efecto orquestal Y bueno Tiene una articulación Específicamente para eso Que también genera Cosas como el Live Mode Y la hace sonar más natural Como una progresión Y una transición Entre notas Que es un poco más natural Y está pensado para eso Para pasajes muy rápidos Lo escuchamos Esa es una posibilidad también Y tenemos después el staccato Que ahora lo vamos a probar Con el proyecto Tenemos marcatos Que es básicamente una mezcla Entre un Una articulación legato Digamos De arco Y un Y un staccato Que es como Una acentuación Pero más larga Como ven Está como más marcada El acento Como pueden ver No es el arco Y tampoco es el staccato Es una cosa entremedio Y después tenemos El famoso pizzicato Que también está bueno Y bueno Esa sería una pasada Por las articulaciones principales Y ahora vamos a ver Tanto tenemos El staccatísimo Y el staccato Que ahora vamos a ir viendo Cómo funcionan Y la vamos a escuchar Con respecto a esta pista Que como le dije Era un cover de Sing De Travis Vamos a escucharlo un poco Bueno Hasta ahí tenemos Una partecita Que como ven Son unos staccatos En la zona media Del registro Y a su vez Tenemos La modulación Que en el caso Del staccato Está afectando El staccatísimo Y el staccato Como ven Si muevo La modulation wheel Acá se ve El movimiento Se mueve De staccatísimo A staccato Yo lo automaticé Digamos La modulation wheel Para que esté abajo Para que siempre Sea staccatísimo Entonces como pueden ver Todo esto va a sonar Bien staccatísimo Significa que es más corto Que staccato todavía Entonces eso Es interesante también Para poder generar Efectos y texturas Si yo hago esto Por ejemplo Y logro que En ciertos momentos Aparezca el staccato Como vemos Es una posibilidad Bueno Entonces Ahora vamos a avanzar Un poquito Y vamos a empezar A ver Ya los parches Individuales Como por ejemplo El de los segundos violines Que tenemos por aquí Que como vemos Los tengo tocando En una posición alta Tengo un reverb Bastante Pequeño Digamos Suelo utilizar Este tipo De configuración De este reverb Y tenemos Esto acá Que es bastante interesante Que son las diferentes Posiciones de micrófonos Que también Lo verán En muchas librerías Por lo menos De las principales Que son diferentes Posibilidades Que tenemos De microfoneo Si queremos Solo un micrófono Cercano Si queremos Un poco Del escenario Del microfoneo Del escenario O de todo El room De todo el espacio En el que fue grabado O si queremos Simplemente Una mezcla Un mix De todos esos De todos esos Parámetros Entonces voy a escuchar El violín 2 Lo voy a solear Y voy a hacer Una pasada De todos los Micrófoneos Para que puedan Escucharlos Este es el close Este es el stage Tiene un poco más De cuerpo Y espacio Y este es solo el room Y el mix Se supone Que es Una combinación De estos tres Que está definida Por los programadores Y los ingenieros De sonido Que hicieron Esta librería Entonces Para desactivar Cualquiera De los micrófonos Que queremos Porque eso La verdad Que aumenta Mucho la carga De ram Y de disco Que tiene esto Para desactivarlos No es muy Intuitivo saberlo Pero se los comento Se aprieta shift Y clic Y ahí De esa forma Quedan deshabilitados Si no Lo único que podemos hacer Es o mutearlo O Nada Eso Mutearlo Así que Este por ejemplo Es el violín 2 Volvemos a escuchar La La mix Del micrófoneo Pero en conjunto Con lo demás Bueno Acá van a aparecer Unos Unos violines También agudos Como vemos Tenemos primeros violines Y están tocando Y están tocando En staccato Pero yo acá En el canal Le puse trémolo Porque aparte Tiene un efecto De note repeater Que lo que hace Es repetir la nota Como si yo La estuviera tocando Es un efecto Es un efecto Y esto Y lo que genera Es un efecto De repetición Instantánea Como Pap 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 Entonces van a ver Que esto suena Doble Cada uno De estos golpes Si yo apago Si yo apago esto Es interesante Trabajar con este Tipo de cosas Porque se pueden Lograr efectos Interesantes Esto también está bueno Porque me genera Un acento En la primera nota Y una intensidad menor En la segunda Cosa que también es deseable Porque acentúa El efecto De ubicación rítmica Del compás Y de lo que yo quiero hacer Entonces ese tipo De trabajo Está bueno Para que lo tengan en cuenta Y acá está hecho Lo mismo El note repeater De la misma forma Entonces acá tenemos Dos tipos De staccatos Que están funcionando Como una especie De trémolo Que no es No es tan trémolo Digamos Acá lo que sucede Es que tengo Un layering Con otro tipo De librería De cuerdas Que a veces Me es útil Sobre todo Para Para partes En las cuales Son principales ¿Verdad? Cuando Cuando hay Como un Discurso Lo principal Que tiene que oírse Un poco más Está bueno Hacer un layering Con otras Librerías Es útil Y después va a aparecer Acá El violín Uno Con un legato Interesante Vamos a escuchar Bueno Como pueden ver Además estoy trabajando Con controlares continuos Los Mi CC Que en principio El más importante Es el de Modulación Que controla El Velocity Crossfade O sea Es como La primera instancia De Control dinámico De control De la expresión dinámica Que afecta Directamente A la programación De como están Organizadas Las samples De la librería Controla El crossfade Entre samples De una intensidad Suave Y los samples De una intensidad Fuerte De toque Digamos Y el crossfade Que hay Entre esas transiciones Es lo que maneja La modulation Así que es la primera línea Digamos De manipulación Dinámica Que tenemos que manejar Y después tenemos También Información De expresión Que es un poco Más Más básica Y simple Que Funciona más Como si fuera Un volumen Digamos Un volumen General Que también Afecta A la A la programación Directa De la librería Pero de forma Más lineal No tan Intrincada Digamos Como la de modulation Por lo menos En esta librería Cada librería Tiene su lógica Propia Como también Explico En este otro video Que es Como manipular Diferentes Librerías VST Y como moldear Su sonido Y bueno En principio Con esas variables De velocity De modulación Y de expresión Que en este caso No me interesa Modificarla mucho Como verán Pero en otras Tal vez sí Ya con eso Tenemos una buena forma De manipular Y controlar El sonido Que está llegando Voy a hacerles Escuchar un poco Del final Como verán Tenemos acá Algunos sintetizadores Que van a escuchar También Quería darle Un poco De ese aire Procesado A todo el track Y también Vamos a escuchar Que bueno Hay muchas pistas De lo que es Orquesta de cuerdas Que esto No me enfoque En que fuera Tocable realmente Por una orquesta Real Ya que tiene Muchas partes Más allá De hacer divisis Y ese tipo De cosas Para los que saben De escritura Orquestal No sería Realmente tocable Pero No me enfoque En eso Simplemente Quería que Cada capa Estuviera clara Y que suene Así De esa forma Como grande Y épico En ese sentido Así que Los dejo Con el final Del track Para que Lo puedan escuchar El final Una La Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima con más videos y más música. Les mando un saludo.